Hola que tal jugadores de Fortnite, al parecer en este nuevo capítulo no habrá nuevas formas para construir, ya nos van a quitar en algunos modos la construcción por lo que estoy viendo en la página de Twitter. Al parecer el juego ha cambiado bastante, aquí podemos ver algunas pantallas que siguen estando aquí como dije en Twitter y vamos a poder ver otro tipo de animaciones, un gameplay completamente diferente. Podemos ver que incluso también va a haber un tangue, el cual vamos a poder llevar de un lado a otro y con este atacar. Pero lo que me sorprende aquí, si se dan cuenta, no hay materiales de construcción porque al parecer en los modos de juego principales no va a haber ya construcción, lo van a quitar. Podemos verlo en estas imágenes, como va a ser la nueva temporada 2. Aparte también estamos viendo que va a ser un modo de juego completamente diferente, en el cual ya es como un tipo de parkour, debido a que ya no se va a poder construir. Entonces si está cambiando Fortnite completamente diferente, no sé ustedes qué piensan, me pueden poner en los comentarios, como ven esta nueva actualización. y pues en este momento los servidores creo aún se encuentran en actualización, intenté entrar hace rato pero no me dejó todavía, son las 6 de la mañana hora de Ciudad de México y aún no me deja entrar el juego, pero como ven sí cambió bastante el juego. Ustedes que son fanáticos, aficionados de Fortnite, buenos jugadores, no importa en qué consola jueguen, sea Xbox, Playstation o en PC, incluso Nintendo Switch, algunos en celular me imagino que piensan de este nuevo modo de no construcción. Me parece que no en todos los modos lo van a quitar, únicamente se va a quitar en los modos más comunes, creo que en el batleto todavía va a seguir. Entonces eso, la construcción ha desaparecido, dice ahora tendrás un escudo además de tu escudo y tu vida para una mayor protección, el abrigo será tu primera defensa, recibirá el daño antes de que tu escudo y tu vida se vean afectados, tu abrigo se recargará aunque llegue a cero, o sea este se va a seguir recargando. Aquí incluso lo pone al Battle of Bullying, como ven este modo de juego, también al parecer metieron a Doctor Strange, como podemos verlo en el video inicial de esta temporada. Pues esta aquí. Entonces como ustedes pueden ver, esta nueva temporada trae muchos muchos cambios, y va a cambiar bastante el modo de cover gameplay. Y ya ustedes es que opinarán, que tan bueno es, o si es malo, ustedes que piensan, pueden dejar en los comentarios. Y aquí estoy viendo el video, estoy viendo los personajes que va a traer el pase de batalla. Estos son los tanques y todo. Este es el vato que matabas a alguien como en la cueva, ¿no? Esta es la doctora esa. Ahí sale todo el nuevo equipo. Bueno, ya viene Iron Man, me parece que ayuda a Nero. Pero sí, ha cambiado bastante este modo de juego. Volve a man. Ustedes me dirán que qué opina más adelante de esto. Si te dan cuenta, trae como torreta también el tanque. Ahorita lo estaba viendo. Y trae como una especie de torreta que al parecer también dispara. No sé si se manejen... Si lo manejes de dos formas. Una que nada más esté ahí quieto y otra que puedas avanzar con él. Al parecer así es. Te puedes subir tanto a la torreta como subirte para poder manejar el tanque. Y pues hasta este momento sería como la introducción de esta nueva temporada. Ustedes me dirán qué opinan. Cómo ven el nuevo juego. Esta nueva forma de jugar el Fortnite. Y algunos me dirán qué les parece. Bueno, nos estamos viendo en el siguiente video que, como saben, es de los desafíos que van subiendo con la semana. Y se los estaré subiendo. Espero se encuentren muy bien. No olviden suscribirse, comentar y darle like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!